Ah, can't. Oh, voy a decarry. Me preguntan si debería ir Doran, si debería ir... Ah, probablemente lo mejor es ir Shield, porque tienen como Brand Twitch. Montón de poke. Me encanta tu adcarry menor que 3, menor que 3. Soy de G2 desde chiquito, jejejeje. Tira TP aquí. Oh. Me invito a Twitchy Brand. Oh. Yo no puedo llegar a... Kalista es muy mal pick, ¿verdad? En esta partida No puedo pegarle a nadie No puedo jugar a de carry, tío Encima ahora no me respetan una mierda Porque me han visto hacer alguna que otra teamfight Y es como... Kalista, este es un monkey Podemos como... Es que no puedo hacer nada, tío Súper difícil Está matado al Brand Fuck Matar a este, tío Oh, Dios Creo que el puto Kartus me ha cacido ahí O quizá acaban, son 19 segundos Vamos a acabar Rápido, rápido Rápido, te voy a atacar el... Uy, no tengo que pegarle, no sé cómo Dios, tengo que haber hecho daño negativo No he hecho nada Holy fuck Dios, te lo juro que no quiero ver el daño No quiero ver el daño Porque he hecho menos daño que el Kennen Os lo aseguro No he pegado en ningún auto Holy shit, ¿en serio rango de torre? Wow No pensaba que iba a flashear debajo del rango de torre No ha sido muy malo Otro Rage Kid Otro Rage Kid, tío Otro puto Rage Kid, tío Voy al baño Esta partida ha sido definitivamente culpa mía por eso Por piquear Fidel, probablemente La primera... Creo que he perdido las últimas cuatro partidas de Fidel Si no hubiera piqueado Fidel Probablemente ahora mismo sería diamante uno Porque he perdido como cuatro partidas de Fidel En los últimos tres días Hubiéramos sido cuatro wins con los dos Champions Hasta diamante uno No 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 Tu crees, Crack, tu crees Amigo mía Están muerta Vamos a ver qué tal Voy a jugar hasta que pierda una partida, creo Vamos a hacer eso Vamos a jugar hasta que pierda una partida Puede ser muy pronto Puede que no Simplemente chill Y ir jugando Cuando pierda Me voy a dormir Bueno, iré a hacer ejercicio Porque debería tomarme un café Y ir a hacer ejercicio Me tocaba Creo que stability ¿Sabes? ¿Sabes? Sube Los cuatro recommendation ¿Sabes? Quip ¿Sabes? No Estoy jugando mal ya. Ha sido una kill por una kill. Es worth it. Nada. Era worth it. ¿Cuál es worth it? What? Es tonto el Kennen o que le pasa. Pero sigue siendo worth it. Auto. Me quejo de la hitbox de Gragas, pero cuando realmente me hace falta que la hitbox sea pequeña es grande y no puedo pasar por los raids. Mátalo. Antes de que me mate. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, está tan cerca. ¡Holy f***** moly, hermano! F***** este campeón. Oh, me he equivocado de, cosa que maxear, voy a poner delante suyo para que no pueda tirarla Oh, está el natural a ver si me daos tío La Camille, va tío, la Camille lo ha pillado un montón de Penta, 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 chat, oh, equipo, where is my team, where is my team Penta ¿Dónde está nuestro equipo? Oh no, la hay en muerte también Chisigot ¿A quién le he de pegar? ¿A quién le he de proteger? ¿A quién qué hago? Oh, eso lo he hecho bien Ahí he sacado al Kennen, en plan mi ulti ha sido perfecta y me he guardado la ulti porque sabía que tenía que tirarse al Kennen Eso, chat Clean or not clean, clean or not clean Tío, Gragas es absurdo, en serio, es muy absurdo Este Champion cuando pillas full CDR es súper absurdo Holy moly Esto es bueno, esto es bueno Voy a ponerle la cosa esa a la Shwani Oh, creo que estamos perdiendo esto Oh, no tengo Flash Oh, I got this Ah, vipas Oh, le di el stun Oh, no, te acabas de suicidar el crack Vamos a acabar Vamos a acabar Oh, ya salido la calista de nuevo No, que salga de la penta, tío Oh, Dios Yo, Gragas está Broken Este campeón es demasiado. Este campeón es demasiado. Debería jugar muchísimo. ¿Imaginas penta del bicho este? Gragas está broken. Pues chad, seguimos jugando. He dicho que hasta que no pierda no paro. ¡Gracias!